Música Yo vuelvo a decir una bendición de Dios que me dio, me dio esta bendición para tener mi castellón y mis hijas, así que estoy tranquila. Música No sé, no es muy común hoy en día, pero es algo muy importante, tenés que tener mucho amor para hacer lo que están haciendo. Son muy buenas las chicas y los chicos, para qué iba a decir. Si es posible que si bien puedes llegar a ser utópico y que mucha gente te dice, pero no lo vas a lograr nunca y lo que sea, ahora considero que sí puedo y aunque sea una familia, dos familias, tres familias o las que sean, voy a lograrlo. La organización trabaja para luchar contra la extrema pobreza en nuestro país, al igual que en toda Latinoamérica, porque es una organización latinoamericana. Trabajar desde el encuentro con las familias, nunca desde el asistencialismo, nunca desde el paternalismo, sino trabajar en conjunto con las familias. Creo que hoy la pobreza es una realidad bastante fuerte y nosotros somos los que tenemos muchas herramientas para poder combatirlo. Es la lucha por cambiarle la cabeza a toda una generación, de la que somos parte, a toda una generación de jóvenes. Que si eso no ocurre es muy difícil, es imposible acabar con la pobreza y con la injusticia que hay en nuestro continente. Creo que uno de los pilares o objetivos más importantes de la organización también es cambiar la conciencia de los jóvenes universitarios, sobre todo. Hacer un llamado a la responsabilidad social universitaria, al universitario que sea a cargo de su realidad, que sea a cargo de la transformación de su realidad. Que no deje que la vida le pase por un costado, que deje de a lo mejor de salvar al mundo desde un café y se comprometa a hacerlo día a día. Conociendo la realidad en la que vive y en la que viven sus semejantes, con la idea de no poder más mirar para un costado. Tenemos que la familia con esto encuentre un escalón a donde pueda, del que pueda salir adelante y proyectar mucho más. Principalmente con la vivienda, otorgarles dignidad y de ahí que sus objetivos no tengan límites. La casa es un comienzo. Es una posibilidad de ingresar a otras comunidades que no están en una situación de entender una explicación compleja sobre lo que hay que hacer con sus formas de vida. Necesitan algo real, algo más palpable. La casa es una solución mucho más efectiva, mucho más necesaria, mucho más básica y forma más parte de los cimientos para la posibilidad de trabajar después con ellos en un sentido más profundo, más complejo. Sí, un puente para unirnos con las familias y seguir para adelante. La casa es una excusa. Esto que nos estamos haciendo acá es una forma de acercarnos a las familias para lo que viene después, para la intervención comunitaria, para el desarrollo comunitario. Esto es el primer paso, pero con esto no se termina, con esto empiezo. Estamos pensando en un techo para mi país, Argentina. Ese es el nombre de nuestra organización. Y Argentina no es una provincia, dos provincias. Argentina es un país. Y sobre eso tenemos que luchar, a eso tenemos que apuntar. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, pero somos jóvenes, tenemos pilas y tenemos que ir todo a nuestro favor. Yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo por hacer y más vale que lo sepamos y lo empecemos a hacer desde ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!